Por el profesor que prepara el grupo de Angels, los jóvenes están con muchas ganas de representar a la institución, aunque es un grupo que recién está comenzando y su debut será en el intercolegial, nos dice el docente. Bueno, ha habido un crecimiento en estas últimas semanas porque están bien motivados y es un grupo nuevo, definitivamente va a ser el estreno en este festival que está organizando el municipio. Bueno, por el momento estamos preparando el rock latino, pop latino, hacemos de todo tipo de música, no solamente la música internacional, también hacemos de lo que es nuestra música tradicional ecuatoriana, un tema que le estamos preparando, sombras del compositor Carlos Brito Benavides. Bueno, aquí están de todos los niveles, los jóvenes que integran este grupo de música también son participantes de la estudiantina, hay una estudiantina de unos 60 estudiantes donde se fusionan melódicas, se fusionan flautas, guitarras, acústicas, entonces son ellos, se puede decir, el puntal de la estudiantina, en base de eso se ha complementado la estudiantina también. Bueno, nosotros como aspiración, en primer lugar, dejar bien en alto el nombre de la institución y aspirar a estar entre los finalistas, ya sea de aquí del Cantón como también de la provincia de Pichincha.